El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, anunció que a partir del 23 de mayo será derogado el polémico título 42 que era usado para la deportación exprés de migrantes por supuestas razones de salud pública. La medida, impuesta en marzo de 2020 por el entonces presidente Donald Trump, establecía que bajo el argumento de protegerse de la propagación de COVID, se imponía la expulsión de adultos solteros y unidades familiares que llegaran a las fronteras terrestres. El gobierno del presidente Biden había recibido fuertes críticas incluso por parte de sectores del Partido Demócrata por mantener vigente esta medida y a pesar de que había prometido su eliminación durante la campaña electoral. Recordemos que el pasado mes de marzo, la Casa Blanca admitió que había deportado a venezolanos utilizando este polémico título 42. Para conversar sobre este tema nos acompaña el abogado Elena Olea, quien es directora asociada de programas de la Alianza Américas. ¿Cómo está? Bienvenida, señora Elena. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, finalmente se va a derogar este polémico título 42. ¿Por qué Biden lo dejó durante todo este tiempo? Bueno, yo creo que lo dejó porque desafortunadamente le ha costado al Partido Demócrata y a la administración Biden en particular cambiar la narrativa en torno a la migración. Y esta medida supuestamente la dictaba el Centro de Control de Enfermedades y se justificaba por la pandemia. Pero la frontera se fue abriendo para otras personas, excepto para las que llegaban de manera irregular a buscar protección. Y ahí en el caso, por ejemplo, continúe por favor. Y eso lo hace, digamos, significaba que todas las demás personas podían entrar, excepto justamente el grupo más necesitado, el grupo más vulnerable, quien buscaba entrar a Estados Unidos justamente para pedir asilo. Y por eso la medida no tenía mucha justificación si todas las demás personas podían ingresar, sobre todo de un país que tiene los recursos y las condiciones que tiene Estados Unidos, que siempre pudo hacer la prueba, que podía ofrecerle la vacuna a quienes no estaban vacunados. No había ninguna justificación para mantener esta medida. Así que es positivo que finalmente se anuncie una medida que lo que realmente le había dado de alguna forma era tiempo a la administración Biden para hacer cambios al sistema de asilo, para preparar a los oficiales de asilo, reconociendo que mantener a la frontera cerrada ha significado que hay muchas personas esperando en México, en Centroamérica y en sus países de origen porque necesitan salir y buscar protección. Así que lo que esperamos es que una vez el sistema se ponga en ejecución, pues tenga una ejecución que trate a las personas con dignidad, con humanidad y con justicia. Claro. Ahora, en el caso de la Yara, durante la gestión de Biden, ¿en qué tanto se usó, por ejemplo, este Título 42 durante esa gestión ahí en frontera, para las personas que estaban llegando con esa necesidad de asilo y de protección? Pues fue devastador. Las estadísticas que tenemos no nos dicen por persona, pero nos dicen de encuentros. Y sabemos que más de un millón doscientos mil personas intentaron ingresar a Estados Unidos por puntos no autorizados porque en los puntos autorizados simplemente no las permitían pasar y que hubo un millón doscientos mil encuentros de personas que fueron, como ustedes los decían, deportaciones express o expulsiones. Algunos simplemente fueron devueltos a México, pero hubo vuelos de personas, de personas venezolanas que eran residentes permanentes en Colombia, que la regresaron a Colombia. Hubo vuelos de colombianos que regresaron a Colombia. Hubo vuelos de haitianos que regresaron a Haití. Ha sido una medida devastadora para personas que buscaban protección. Wow. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la cantidad de inmigrantes, porque, bueno, vemos que la región, y eso es un poco la reflexión al inicio, y tenemos varios días trabajando ese tema, diferentes países que están en crisis. Muchas con crisis políticas, pero que terminan afectando lo económico, la estabilidad incluso de la población, y, bueno, tomándose decisiones extremas como dejar sus países de origen fácil para nadie. Termina buscando el sueño americano. Eso es una realidad. Bajo la administración de Biden, ¿cómo ve usted la respuesta por parte de la gestión del presidente Biden a este grupo que pareciera va a ir aumentando, mientras aumente la crisis, obviamente, en la medida que aumente la crisis en la región? Bueno, yo creo que es cierto que hay muchas situaciones que están detonando flujos de personas provenientes de América Latina que están viniendo a buscar protección en Estados Unidos. Yo creo que ha sido positivo las medidas que se han tomado en torno a Venezuela. El TPS y el DED, que son dos medidas particulares, son beneficiosas. El problema es que solamente ofrecen protección a las personas que ya se encontraban dentro de Estados Unidos. Y frente al aumento de los flujos que estamos viendo y que vamos a continuar viendo en estos días, va a ser necesario que la administración Biden tome nuevas medidas. Es importante recordar que ya con la frontera cerrada, ya en el contexto de la pandemia, tuvieron lugar los huracanes Eta y Iota, por ejemplo, que tuvieron un efecto devastador en Centroamérica y que obligaron a muchas personas a salir y que muchas personas que están en Estados Unidos no pueden regresar a su país producto del deterioro económico que generaron esos desastres naturales. Entonces, esta administración va a tener que poner en curso medidas novedosas para responder a esos flujos provenientes de América Latina. ¡Gracias!